La cigua palmera La cigua palmera, avendémica de la española, mide 20 centímetros de longitud y un peso aproximado de 42 gramos. De color marrón en la parte superior y blanco cremoso en la parte inferior, con rayas verticales marrones. Su pico amarillo y con unos ojos color rojizo. Esta ave destaca y vive en grupo en gran parte de la isla de la española. Fue declarada ave nacional el 14 de enero de 1987, no por sus características físicas, sino por su singularidad taxonómica. La cigua palmera, Dulus Dominicus, pertenece a una familia monoespecífica, Dulidae, que son aquellas representadas por una sola especie. Es tan rara que fue necesario crear una familia y un género, Dulus, para ella sola. No hay más de 10 familias monoespecíficas en el mundo, y la de la cigua palmera es la única endémica de las antillas. Dulidae proviene del vocablo griego que significa esclavo, dado por el comportamiento de la cigua palmera de construir y reparar su nido constantemente. Residente en toda la isla en casi todo tipo de hábitat, en tierras bajas y elevaciones medias, especialmente donde hay palmas reales. A veces, escoge árboles en bosques dispersos, y en la ciudad puede llegar a hacer su nido en postes de luz y teléfono. Pone de 2 a 4 huevos en un gran nido de alrededor de 2 metros de ancho hecho a base de ramas. Estos nidos son construidos y habitados por muchas parejas. Se reproduce de marzo a junio. Sincronización sovereign en un gran nido de alrededor de 2 metros de ancho. Se reproduce de marzo a junio. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Gracias por ver el video.